Música Antonio de Tanta Marco Musical La Banda Orquesta La Nueva Social Huancaya ¿Listos? Vamos con la banda Negrería Tanta Música 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 La presentación De la danza De la negrería Tanteña El distrito de Tanta Está ubicado En la zona norte De la provincia De Llauidos Región Lima Fue reconocida Como comunidad Campesina El 28 de octubre De 1935 Creado Creado como distrito El 2 de febrero De 1956 Los anexos de Oclia Y Upanca Las principales actividades Son la pesca De truchas Por sus 32 Lagunas La galería Y la pesquinería Fuerte las palmas Señoras y señores Para la negrita De Tanta Danza que difunde Tanta El baile De las pastoras El rey La herranza Y la negrería En esta oportunidad Daremos a demostrar En este gran evento Por el 68 aniversario De nuestra gloriosa Asociación Provincia de Llauidos La negrería Canteña Es miembro De la Asociación De Negritos De la provincia De Llauidos Se gestionó Ante el Ministerio De Cultura Para la declaración Como Patrimonio Cultural De la Nación La negrería Es una expresión cultural De gran valor Histórico Y simbólico En cuya representación Se construyen Tradiciones culturales Originarias Hispánicas Y afrodescendientes Somos nosotros Los verdaderos guardianes De nuestro legado histórico Y tenemos la visión De transmitir A los niños Y jóvenes Esta danza emblemática Que se tramita De generación En generación Respetando sus raíces Y su presencia Esta danza es infaltable En nuestro distrito En nuestra fiesta Patronal El 30 de agosto En honor a Santa Rosa De Lima Y nuestro patrón San Antonio De Pado El centro La asociación Deportiva Tanta Y la asociación Distrital San Antonio De Pante Saluda El 68 aniversario A la gloriosa Asociación Provincial De Diarios Arriba Tanta El distrito Nos ante De la provincia De Diarios Con la dirección Artística De la señora Carmen Jiménez Reyes Como dime Con la dirección Arriba Con la dirección Con la dirección Con la dirección Con la dirección Catalan Seizar ¡Gracias! 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 de la bolsa 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 de la bolsa